Enfermedad de Parkinson, EP, nociones básicas La enfermedad de Parkinson, EP, es uno de los trastornos neurológicos más complejos. Aunque la constante y vasta investigación sobre la enfermedad está arrojando resultados nuevos e interesantes, su causa sigue siendo un misterio. La enfermedad fue descrita por primera vez en 1817 por James Parkinson, un médico británico que publicó un estudio titulado Ensayo sobre la parálisis temblorosa. En su ensayo, describió los principales síntomas de la enfermedad que posteriormente llevaría su nombre. Desde entonces los científicos investigan las causas y tratamientos de esta enfermedad, definiendo con mayor precisión la gama de síntomas, la distribución demográfica y la posibilidad de una cura. ¿Quiénes contraen la enfermedad DEP, A, R, K, I, N, S, O, N? Según un nuevo informe de la Organización Mundial de Salud, OMS, los trastornos neurológicos afectan a unos mil millones de personas en todo el mundo. Entre los trastornos neurológicos figuran también los traumatismos craneoencefálicos, las infecciones neurológicas, la esclerosis múltiple y la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es un mal crónico y degenerativo del sistema nervioso que afecta el movimiento de las personas, causando falta de coordinación, rigidez muscular y temblores. La enfermedad de Parkinson, E.P., es la segunda alteración neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer, E.A. Se calcula que 4 millones de personas en el mundo presentan enfermedad de Parkinson. En Chile, la cantidad de personas que presentan la enfermedad de Parkinson, E.P., es incierta. Se estima que las personas con Parkinson en Chile son aproximadamente 40.000. Roque Villagra, neurólogo y director médico de CNPAR, menciona que las personas que presentan la enfermedad de Parkinson, E.P., podrían llegar incluso a las 100.000, porque la incidencia internacional señala que entre el 1% y el 3% de la población mayor de 60 años presentaría la enfermedad. La enfermedad también se da en personas más jóvenes, pero con menor frecuencia. La cantidad exacta de casos en personas jóvenes es difícil de determinar, pero se estima que entre el 5% al 10% de todas las personas con enfermedad de Parkinson, E.P., son diagnosticadas antes de los 40 años de edad. Capítulo 106 Conocer a todas las personas que viven con enfermedad de Parkinson, E.P., es difícil. Durante las primeras etapas de la enfermedad, muchas personas suponen que sus síntomas son resultado natural del envejecimiento o de otros problemas de salud, como la artritis. Los síntomas iniciales de la enfermedad de Parkinson, E.P., son sutiles e incluso pueden ser transitorios. A menudo es la pareja quien advierte una leve anomalía en los movimientos del ser querido. El diagnóstico es a veces difícil e incierto, porque existen otras enfermedades con síntomas similares a la enfermedad de Parkinson, E.P. Es importante consultar a un neurólogo especializado en trastornos motores para confirmar el diagnóstico y abordar las inquietudes del paciente y su familia. La enfermedad de Parkinson, E.P., afecta a hombres y mujeres en casi igual medida, no hace distinción social, étnica, económica o geográfica. Algunos estudios han indicado que los afroamericanos y los asiáticos son menos propensos a contraer la enfermedad de Parkinson, E.P., en comparación con los caucásicos, aunque se desconocen las razones de esto. En la actualidad no conocemos la causa ni existe una cura para la enfermedad de Parkinson, E.P. No se contagia y no puede transmitirse de una persona a otra por contacto íntimo o casual. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? La enfermedad de Parkinson, E.P., es un trastorno neurodegenerativo progresivo que ocurre cuando ciertas neuronas, células del sistema nervioso, ubicadas en la región cerebral llamada sustancia negra, ubicada en el tronco o tallo encefálico, mueren o se deterioran. Normalmente, estas neuronas producen una sustancia vital llamada dopamina. La dopamina es encargada de transmitir señales entre la sustancia negra y algunos sectores cerebrales, lo que permite el funcionamiento coordinado y sin problemas de los músculos y el movimiento del cuerpo, además de ser el centro de la regulación emocional, el deseo, el aprendizaje y la cognición, inteligencia. Dopamina, neurotransmisor que está presente en diversas áreas del cerebro y que es especialmente importante para la función motora del organismo, 07. Los síntomas cardinales del Parkinson son, 1. Sacudidas o temblores, 2. Lentitud de los movimientos, llamados bradicinesia, 3. Entumecimiento o rigidez en los brazos, piernas y tronco, 4. Problemas de equilibrio, también conocidos como inestabilidad postural. Los neurólogos en general no dan un diagnóstico de enfermedad de Parkinson, EP, hasta que al menos dos de los cuatro síntomas motores principales se manifiesten durante cierto tiempo. La enfermedad de Parkinson, EP, es crónica, ya que no desaparece con el tiempo, y progresiva, es decir, que los síntomas empeoran paulatinamente con el tiempo. La enfermedad de Parkinson, EP, es la forma más frecuente de parkinsonismo, el nombre dado a un grupo de trastornos de características similares. La enfermedad de Parkinson, EP, también se denomina parkinsonismo primario o EP idiopática. El término idiopático describe un trastorno que se desconoce aún sus causas. ¿Cuál es la causa de la enfermedad de EP, ARK, INS, O, N? La pérdida de las neuronas productoras de dopamina en la sustancia negra, sector del tronco encefálico, provoca los problemas de motricidad. Cuando el cerebro pierde aproximadamente el 80% de las células productoras de dopamina en la sustancia negra, comienzan a manifestarse los síntomas principales de la enfermedad de Parkinson, EP. No se conoce la causa de la muerte o deterioro celular, pero los importantes hallazgos de la investigación científica continúan arrojando nuevas pistas importantes. Una de las teorías de la causa de la enfermedad de Parkinson, EP, es que los radicales libres, moléculas potencialmente dañinas generadas por reacciones químicas normales en el organismo, podrían propiciar la muerte de neuronas y provocar enfermedad de Parkinson, EP. Los radicales libres provocan la oxidación, la cual se cree que causa daño a los tejidos, incluyendo las neuronas. Normalmente, el daño provocado por los radicales libres es contrarrestado por los antioxidantes, sustancias químicas que protegen a las células contra este daño, 08. Los investigadores también están explorando el papel de los factores genéticos en el desarrollo de la enfermedad de Parkinson, EP. Aunque se sabe que varios genes causan formas específicas de Parkinson, la mayoría de los casos no tienen un vehículo genético o antecedentes familiares de enfermedad de Parkinson, EP. Los factores genéticos continúan siendo uno de los campos centrales de la investigación de la causa de la enfermedad de Parkinson. Otra teoría distinta plantea que la enfermedad de Parkinson, EP, ocurre cuando, por motivos desconocidos, el desgaste normal relacionado con la edad de las neuronas productoras de dopamina se acelera en ciertas personas. Este concepto menciona que la pérdida de la protección de los antioxidantes está asociada tanto a la enfermedad de Parkinson como a la edad avanzada. Muchos investigadores creen que la combinación de estos cuatro factores, 1, estrés oxidativo 2, toxinas 3, predisposición genética 4, envejecimiento acelerado podrían ser en última instancia la causa de la enfermedad de Parkinson. Los pacientes recién diagnosticados a veces se preguntan si la manifestación de los síntomas de Parkinson podrían estar vinculados a algún evento traumático, como un accidente, una cirugía o una angustia emocional extrema. No existe ninguna evidencia que avale esa inquietud. Aunque un trauma importante podría quizás desencadenar los síntomas antes de lo que se hubiera manifestado naturalmente, esto no significa que sea la causa real de la EP. ¿Cuáles son los síntomas de L-A-N-F-E-R-M-E-D-A-D de Parkinson? Los cuatro síntomas principales de la enfermedad de Parkinson, también denominados síntomas motrices, son 1. El temblor, que está presente en alrededor del 70% de los pacientes. Los pacientes con temblor en una mano o un pie en reposo, el cual recibe el nombre de temblor en reposo, generalmente tiene una evolución de la enfermedad más lenta que aquellos que no tienen temblor. El temblor del Parkinson tiene una apariencia característica, como si la persona girara a una píldora entre sus dedos índice y pulgar. El temblor generalmente comienza en una mano, aunque a veces también puede afectar primero un pie o la mandíbula. El temblor se nota más cuando la extremidad afectada está en reposo o cuando la persona está estresada. En tres de cada cuatro pacientes el temblor generalmente desaparece durante el sueño o se atenúa mediante un movimiento intencional, como por ejemplo, extender la mano para saludar. La fatiga, el estrés o las emociones cinte. En esas pueden empeorar temporalmente el temblor. 0.9 2. La bradicinesia, gran lentitud de movimientos y la pérdida de movimientos espontáneos y automáticos. Es normalmente el síntoma más incapacitante de la enfermedad de Parkinson. La bradicinesia es particularmente frustrante porque puede interferir con las actividades cotidianas y a menudo es impredecible. El paciente puede realizar un movimiento sin dificultad y al siguiente puede ser que necesite ayuda. 3. La rigidez, casi nunca es el síntoma principal en las primeras etapas de la enfermedad de Parkinson. Se expresa como el entumecimiento de los brazos o piernas que es mayor al normal debido al envejecimiento o a las consecuencias de la artritis. La rigidez también puede presentarse en el tronco. 4. Algunos pacientes describen la rigidez de como una opresión en sus extremidades. 4. La inestabilidad postural o la falta de equilibrio hace que los pacientes tiendan a inclinarse hacia adelante o hacia atrás y a caerse con facilidad. 5. Otros síntomas de la enfermedad de Parkinson la bradicinesia, la rigidez y la inestabilidad postural pueden causar otros síntomas de la enfermedad del Parkinson, a veces denominados síntomas secundarios, los cuales incluyen 1. Caligrafía pequeña y apretada, micrografía, normalmente uno de los primeros signos. 2. Menor arco de movimiento del brazo del lado afectado. 3. Leve arrastre de los pies del lado afectado. 4. Congelamiento, un término utilizado para describir el fenómeno de quedarse atascado en el lugar al intentar caminar. 5. Pérdida de la expresividad del rostro debido a la rigidez de los músculos faciales, llamada hiponimia. 6. Volumen bajo o timbre apagado de la voz, dificultad para articular sonidos, llamado disartria. 7. Tendencia a caerse de espalda, llamada retropulsión. 8. Caminar dando una serie de pasitos cortos y rápidos, como apresurados, llamado festinación. 9. La enfermedad de Parkinson también puede afectar otros sistemas del organismo, provocando otros síntomas no motrices o síntomas que no afectan la motricidad. Algunos de los movimientos no motores de la enfermedad de Parkinson pueden ser 1. Reducción de los reflejos automáticos, como parpadear y tragar. 2. Aumento de caspa y cutis graso. 3. Estreñimiento. 4. Trastornos del sueño. 5. Ansiedad más allá de las respuestas naturales al estrés cotidiano. 6. Depresión. 10. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad de E.P.A.R.K.I.N.S.O.N.? Puede ser difícil diagnosticar con exactitud la enfermedad del Parkinson en la primera etapa, porque no existe una única prueba diagnóstica que pueda confirmar que una persona tiene enfermedad de Parkinson. El diagnóstico es aún más complicado debido a que algunos de los síntomas de la enfermedad del Parkinson pueden ser causados por otras enfermedades. Cuando se sospecha un diagnóstico de enfermedad de Parkinson es mejor consultar a un neurólogo que tenga capacitación especializada en enfermedad de Parkinson y otros trastornos motores, generalmente denominado un neurólogo especializado en trastornos motores. El proceso del diagnóstico se establece fundamentalmente a través de la evaluación clínica. Además, se registra la historia de la enfermedad, donde el médico examina al paciente buscando los signos clínicos característicos, tratando de descartar otras enfermedades que puedan parecerse. Los exámenes de laboratorio son de ayuda, pero no definitorios. Las neuroimágenes, como tomografía y resonancia de cerebro, ayudan a descartar enfermedades que pueden parecer Parkinson sin serlo. Existen exámenes de medicina nuclear que tienen relación con el metabolismo de la dopamina o de sus receptores, y o flupano SPST o DASCAN. Estos últimos tienen la ventaja de que pueden ser cuantitativos, es decir, en diferentes estadios de la enfermedad revelan un índice de progresión de la severidad. También se ocupa la ecografía transcranial, que permite ver imágenes sospechosas de Parkinson o incluso sugerentes de algunas enfermedades que se le parecen para ver si los síntomas mejoran. Es importante señalar que nadie desarrolla todos los síntomas descritos anteriormente. La naturaleza de la enfermedad de Parkinson y también el índice de avances varía mucho de una persona a otra. Algunas personas adaptarán su estilo de vida a las dificultades que la enfermedad del Parkinson podría ocasionar, por ejemplo, podría necesitar más tiempo o mayor concentración para realizar una tarea que solían considerar, automática. 11. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad D-E-P-A-R-K-I-N-S-O-N? Puede ser difícil diagnosticar con exactitud la enfermedad del Parkinson en la primera etapa, porque no existe una única prueba diagnóstica que pueda confirmar que una persona tiene enfermedad de Parkinson. El diagnóstico es aún más complicado debido a que algunos de los síntomas de la enfermedad del Parkinson pueden ser causados por otras enfermedades. Cuando se sospecha un diagnóstico de enfermedad de Parkinson es mejor consultar a un neurólogo que tenga capacitación especializada en enfermedad de Parkinson y otros trastornos motores, generalmente denominado un neurólogo especializado en trastornos motores. El proceso del diagnóstico El diagnóstico se establece fundamentalmente a través de la evaluación clínica. Además, se registra la historia de la enfermedad, donde el médico examina al paciente buscando los signos clínicos característicos, tratando de descartar otras enfermedades que puedan parecerse. Los exámenes de laboratorio son de ayuda, pero no definitorios. Las neuroimágenes, como tomografía y resonancia de cerebro, ayudan a descartar enfermedades que pueden parecer Parkinson sin serlo. Existen exámenes de medicina nuclear que tienen relación con el metabolismo de la dopamina o de sus receptores y oflupano SPST o DASCAN. Estos últimos tienen la ventaja de que pueden ser cuantitativos, es decir, en diferentes estadios de la enfermedad revelan un índice de progresión de la severidad. También se ocupa la ecografía transcranial, que permite ver imágenes sospechosas de Parkinson o incluso sugerentes de algunas enfermedades que se le parecen para ver si los síntomas mejoran. Es importante señalar que nadie desarrolla todos los síntomas descritos anteriormente. La naturaleza de la enfermedad de Parkinson y también el índice de avances varía mucho de una persona a otra. Algunas personas adaptarán su estilo de vida a las dificultades que la enfermedad del Parkinson podría ocasionar. Por ejemplo, podría necesitar más tiempo o mayor concentración para realizar una tarea que solían considerar automática. 11. 5. Demencia con cuerpos de Louis, DCL, ocupa el segundo lugar después de la enfermedad de Alzheimer, entre las causas más comunes de demencia en los ancianos. Uno de los principales síntomas de la demencia de cuerpos de Louis se define como el deterioro progresivo de las capacidades de pensamiento en un grado suficiente como para interferir en la actividad de normal y cotidiana. Otros signos incluyen los cambios frecuentes, la capacidad de pensamiento a nivel de atención, las alucinaciones visuales, los signos y síntomas de la EP. Es común que las personas con enfermedad de Parkinson tengan rasgos de demencia con cuerpos de Louis durante cierto momento de su enfermedad. Resulta difícil hacer un diagnóstico preciso. Otras enfermedades con síntomas similares a la enfermedad de Parkinson 1. Temblor esencial es bastante común en la población adulto mayor, pero puede comenzar a cualquier edad. Es relativamente fácil de diferenciar del temblor típico de la enfermedad de Parkinson. El temblor esencial afecta ambas manos por igual y a menudo abarca un temblor de la cabeza y un timbre de voz tembloroso. El temblor esencial también se conoce como temblor de tipo familiar y tiene carácter hereditario entre el 30% y el 50% de los pacientes que lo padecen. 2. Hidrocefalia normotensa afecta principalmente a personas de 60 años de edad o más. En la hidrocefalia normotensa, el líquido dentro del cerebro no drena correctamente, lo cual provoca dificultades para caminar, lentitud de pensamiento y pérdida de control de la vejiga. La hidrocefalia normotensa es una enfermedad totalmente distinta, puede ser generalmente diagnosticada mediante encefalogramas, punción lumbar llamada también punción espinal y un examen físico. El tratamiento a menudo abarca la colocación de una derivación para ayudar a drenar el exceso de líquido en el cerebro. Hay ciertos medicamentos que usted no debe tomar si tiene enfermedad de Parkinson. Comuníquese con su neurólogo para obtener mayor información. 13. Capítulo 2 www.CNPAR.org. OPTIONES DE TRATAMIENTO MÉDICO Y QUIRÚRGICO El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson no requiere automáticamente la administración de medicamentos. En la actualidad no existe un medicamento que haya demostrado que retrase o frene la enfermedad de Parkinson. En la persona con enfermedad de Parkinson, su médico neurólogo deben analizar detenidamente las metas del tratamiento y trabajar juntos para determinar hasta qué punto los síntomas interfieren en las actividades diarias, de manera tal que los medicamentos sean necesarios. Algunos síntomas de la enfermedad de Parkinson responden mejor que otros a los medicamentos. También debe tomarse en cuenta los efectos a largo plazo de los fármacos para el Parkinson. Muchos médicos utilizan una herramienta de evaluación conocida como escala unificada y valoración de la enfermedad de Parkinson o la escala de funcionalidad del adulto mayor, EFAM, para ayudar a diagnosticar la enfermedad, así como para hacer el seguimiento de la evolución del paciente a través del tiempo. El uso de estas escalas permite al médico evaluar la función motora, los síntomas que el paciente está experimentando, la realización de actividades de la vida cotidiana y los efectos secundarios de los medicamentos. Medicamentos para el Parkinson. Casi todos los síntomas de la enfermedad de Parkinson son causados por la falta de dopamina en el cerebro. La mayoría de los fármacos para el Parkinson restauran, procuran o simulan la dopamina temporalmente y reciben el nombre de fármacos dopaminérgicos. Estos medicamentos generalmente reducen la rigidez muscular, mejoran la velocidad, coordinación de los movimientos y reducen el temblor. C-A-R-B-I-D-O-P-A. Levodopa. La levodopa fue el primer gran avance. En el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, el cerebro convierte la levodopa en dopamina que es almacenada en las neuronas, células del cerebro, hasta que el organismo la necesite para moverse. La levodopa sigue siendo el agente más efectivo de todos para el manejo de los síntomas del Parkinson. En la mayoría de los casos, la levodopa se administra con otro medicamento llamado carbidopa. Esta combinación asegura que el cerebro obtenga la mayor cantidad de levodopa posible con la menor cantidad de efectos secundarios. La carbidopa-levodopa se presenta en forma de tabletas de liberación inmediata y de liberación lenta, y también en forma de tabletas solubles que se colocan debajo de la lengua. Capítulo 215. Capítulo 215. Son una clase distinta de medicamentos utilizados para tratar los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Funcionan en forma distinta que la levodopa. Mientras que la levodopa se convierte en dopamina en el cerebro, los agonistas de la dopamina en realidad simulan los efectos de la dopamina sin tener que convertirse en ella. En muchos casos, la primera medicación que se indica para tratar la enfermedad de Parkinson es una agonista de la dopamina. En las primeras etapas de la enfermedad de Parkinson es posible que solo sea necesario un agonista de la dopamina para controlar los síntomas motores. A medida que la enfermedad avanza, el agonista de la dopamina podría combinarse con levodopa. Como todos los medicamentos, los agonistas de la dopamina pueden tener efectos secundarios. Ellos incluyen, 1. Somnolencia. 2. Fatiga frecuente. 3. Alucinaciones. 3. Infrecuente en pacientes jóvenes. 4. Desarrollo de trastornos del control de impulsos. Poco frecuente, incluyendo conductas compulsivas sexuales o de juegos de azar. Por razones que todavía no se comprenden enteramente, algunos pacientes responden bien a un agonista de la dopamina, pero pueden no tolerar o no tener una buena respuesta con otro medicamento. El médico y el paciente agonistas de la dopamina en general, la primera medicación recetada para tratar la enfermedad de Parkinson es un agonista de la dopamina. Amantadina S-Y-M-E-T-R-I-N se formuló hace muchos años atrás como un medicamento antiviral para tratar la gripe. Por casualidad, se descubrió que servía para los síntomas de la enfermedad de Parkinson. La amantadina a menudo solo ofrece un alivio leve por lo que generalmente se usa para el tratamiento inicial. Existen reportes recientes que sugieren la posibilidad de que el compuesto puede ayudar a reducir las fluctuaciones motoras inducida por la levodopa. 16. Fármacos anticolinérgicos es la clase más antigua de medicamentos utilizados para tratar la enfermedad de Parkinson. Utilizados por primera vez a principios del siglo XIX. Entre estos fármacos están el clorhidrato de triexifenidiloartane, el mesilato de VPC, hay también un antihistamínico de venta libre llamado difenidramina benadril que tiene propiedades anticolinérgicas en los pacientes jóvenes con Parkinson cuyo principal problema es el temblor. Estos fármacos pueden ser una buena opción para hacer los primeros tratamientos. Son utilizados con cautela en pacientes mayores debido a sus efectos secundarios como estreñimiento, visión borrosa, retención urinaria y problemas de confusión. Inhibidores de COMT, la entacapona, Comtan y la tolcapona, TASMAR, son fármacos de una clase conocida como inhibidores COMT. Cuando una persona toma levodopa, una enzima del organismo llamada catecolometiltransferasa, COMT, convierte parte de la levodopa en una forma que es inútil para tratar la enfermedad de Parkinson. Al bloquear la COMT con medicamentos como la tolcapona o la entacapona, aumenta la disponibilidad de levodopa al cerebro y reduce los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Estos agentes inhibidores son solo efectivos cuando se usa en combinación con levodopa. Inhibidores de la MAO ven una época que se pensó que la MAO era un fármaco neuroprotector, es decir, que podía detener la muerte de las neuronas productoras de dopamina y retrasar los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Los estudios de investigación demostraron que esto no era verdad. No obstante, es claro que la dosis recomendada de 5 miligramos dos veces por día realza los efectos de la levodopa y también podría tener una leve actividad anti-Parkinson. El interés en las posibles propiedades neuroprotectoras y también en sus propiedades terapéuticas llevó al desarrollo de la rasagilina, un fármaco relacionado que se ha estado estudiando para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Este fármaco está disponible en algunos países y se espera su aprobación en Estados Unidos. Advertencias sobre los medicamentos se tienen el propósito de asegurar a los pacientes que existen medicamentos efectivos para ayudar a controlar los síntomas de la enfermedad de Parkinson y brindar un alto nivel de funcionalidad. Asimismo, es alentador saber que la investigación farmacéutica ha producido muchos nuevos medicamentos en los últimos años y se esperan más en el futuro cercano. 17. Tratamiento quirúrgico En las primeras etapas de la enfermedad de Parkinson los medicamentos son generalmente suficientes para controlar los síntomas motores a medida que la enfermedad avanza. Algunas personas podrían necesitar aumentar la dosis del medicamento para controlar los síntomas. Con el paso del tiempo los pacientes podrían notar que a lo largo del día experimentan periodos en que los síntomas están bien controlados en periodos ON. En los periodos en que los síntomas son mucho más notorios, periodos OFF, e incluso periodos en los que los niveles con el medicamento producen movimientos involuntarios, disinesias. Cuando las personas pasan por estas distintas etapas a lo largo del día se dice que tienen fluctuaciones motoras. Llegando a este momento podría considerarse los tratamientos quirúrgicos. Las cirugías usadas para tratar la enfermedad de Parkinson reciben el nombre de la talamotomía o palidotomía por la parte del cerebro operado en la cirugía y la estimulación cerebral profunda. A pesar de que ninguna de estas cirugías es una cura, la palidotomía y la estimulación cerebral profunda han demostrado los mejores resultados en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. La cirugía es una opción únicamente para aquellos pacientes que, atendidos por un neurólogo especializado en trastornos motores, han agotado los beneficios de los medicamentos contra el Parkinson y necesitan una intervención adicional. Los medicamentos y la cirugía no son los únicos métodos para mantener una buena calidad de vida en la enfermedad de Parkinson. Usted puede tomar otras medidas para mantenerse bien. 1. Establecer un programa de ejercicio 2. Alimentarse bien 3. Dormir suficiente 4. Cuidar su salud mental 5. Cuidar su salud espiritual Estas son algunas formas de mantenerse lo mejor posible con la enfermedad de Parkinson. Explorar terapias complementarias, como yoga, es una buena opción para aprender a moderar su ritmo y priorizar sus metas, por lo que puede servirle para realizar sus actividades diarias. Aunque a continuación presentamos recomendaciones para mantenerse bien, recuerde que son solamente recomendaciones. Cada persona es única y sus necesidades son diferentes. Ejercicios La enfermedad de Parkinson afecta la calidad general del movimiento. No es un trastorno de debilitamiento muscular, pero la reducción drástica de la dopamina contribuye a la pérdida de vigor y coordinación. El ejercicio complementará su terapia de medicamento para mejorar la función motora. El ejercicio puede prevenir problemas que resultan de 1. Inactividad 2. Debilitamiento de los músculos El ejercicio ayuda a mantener 1. Flexibilidad de las articulaciones 2. Fuerza 3. Tono de los músculos 4. Mejora la circulación del corazón 5. Mejora la funcionalidad de los pulmones Una rutina de actividad física regular puede mantener un 1. Efecto psicológico positivo 2. Producir el estrés 3. Impartir una sensación de control sobre los síntomas del Parkinson 4. Los ejercicios de estiramiento pueden mejorar la flexibilidad, el sentido del equilibrio y la sensación de comodidad en su propio cuerpo. Como mantenerse bien con L-A-N-F-E-R-M-E-D-A-D de Parkinson Capítulo 320 A continuación se indican algunas recomendaciones generales para hacer ejercicio con enfermedad de Parkinson 1. Asegúrese de que su programa de ejercicio incluya ejercicios de elongación, ejercicios aeróbico, ejercicios de resistencia, levantamiento de pesas livianas 2. El equipo de rehabilitación de CNPAR le orientará en cómo fijarse objetivos realistas además lo evaluarán y diseñarán un programa de ejercicios específico para usted 3. Es muy importante hacer ejercicio en los horarios en que sus medicamentos funcionen bien y que usted se sienta descansado Utilice vestimenta cómoda, suelta y calzado que le proporcione un buen soporte 4. No realice ejercicios que le provoquen dolor Todos los movimientos deben ser realizados de forma controlada para evitar lesiones 5. Evite los rebotes cuando haga movimiento de elongación 5. Si se encuentra cansado, busque un equilibrio entre hacer el ejercicio y descansar Por lo que, si un día se esfuerza en exceso al día siguiente, tome un descanso de la rutina para permitir recuperarse y restaurar su energía 6. Es posible que deba moderar su ritmo y hacer una parte de la rutina en un momento y luego agregar otro segmento en otro momento del día 7. Recuerde que lleva tiempo ver y sentir los beneficios de un programa de ejercicio 8. Los ejercicios de fortalecimiento, elongación y acondicionamiento son mucho más efectivos cuando se hacen con regularidad 9. Numerosos estudios han demostrado que el ejercicio aeróbico es bueno para el corazón, los músculos y los huesos Y si se practica con regularidad, tiene un efecto positivo en el estado de ánimo y en la sensación general de bienestar 21. Nutrición La base de una buena salud es una dieta saludable, con abundante agua, sin importar si tiene o no enfermedad de Parkinson No obstante para aquellos que tienen enfermedad de Parkinson, una buena nutrición es aún más importante Por ejemplo, comer bien le ayudará a que sus huesos se mantengan fuertes, reduciendo la probabilidad de una fractura si es que sufre una caída Comer saludable también le ayudará a combatir el estreñimiento que es frecuente en la enfermedad de Parkinson Coma una variedad de alimentos para obtener la energía, las proteínas, las vitaminas, los minerales y la fibra que necesita para una buena salud Equilibre los alimentos que come con actividad física Mantenga o mejore su peso para reducir sus probabilidades de tener hipertensión, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, ciertos tipos de cáncer y el tipo más común de diabetes Escoja una dieta con muchos granos, verduras y frutas que le proporcionan las vitaminas, los minerales, las fibras y los carbohidratos, complejos necesarios que ayudarán a disminuir su ingestión de grasa Escoja una dieta baja en grasas Si bebe bebidas alcohólicas, hágalo con moderación, las bebidas alcohólicas aportan calorías, pero poco o ningún nutriente Beber alcohol es también la causa de muchos problemas de salud y accidentes ¿En qué consiste la consulta nutricional en CENPAR? Evaluamos el estado nutricional integral, con esto podremos saber cómo está su peso, proteínas y musculatura Estimamos sus requerimientos nutricionales y en base a ello, formulamos un plan de alimentación que cumpla con los objetivos de salud deseados Le entregamos las indicaciones nutricionales de acuerdo a sus necesidades Le ayudaremos a conocer el etiquetado nutricional y aclararemos sus dudas 22 23 Hacer oír su voz la comunicación oral efectiva, escuchar y hablar con la familia, los amigos y los compañeros de trabajo Es una de las actividades más básicas y preciadas de la vida diaria Incluso en las primeras etapas de la enfermedad de Parkinson Muchos se quejan de que sus voces son tenues Y esto hace que los demás les pidan que repiten lo que dicen Otros pueden tener una voz ronca y áspera Esto ocurre porque la musculatura que influye en el tono y volumen de la voz está con menor movimiento y fuerza Haciendo que no se escuche porque la voz se presenta muy baja y de pronunciación casi incomprensible Entre las sugerencias de una voz más fuerte se incluyen Respirar hondo antes de comenzar a hablar Hacer una pausa entre cada frase para volver a respirar Expresar sus ideas con oraciones cortas y concisas Hablar más fuerte de lo que crees que es necesario Ya que la enfermedad de Parkinson hace que se disminuya el volumen de la voz y quizás usted no lo perciba Si tiene problemas con su voz o con el habla Pida a su neurólogo que lo remita a un fonaudiólogo especialista en CNPAR para una evaluación Tratamiento del habla y la deglución Actividades de la vida DIARIA A veces los desafíos de vivir con enfermedad de Parkinson interfieren con actividades básicas que antes consideraba habituales Las actividades de la vida diaria incluyen Bañarse, vestirse, comer, dormir, caminar y desplazarse Estas y otras rutinas son lo que hacemos normalmente como parte de nuestra vida diaria Algunas personas notan que les toma más tiempo hacer las tareas relacionadas con el cuidado personal O que tienen que aprender nuevas formas de hacerlas Si ve que tiene problemas para hacer las actividades de la vida diaria Pida a su terapeuta ocupacional que lo oriente Ya que está capacitado para tratar dificultades en la realización de las actividades de la vida diaria Sueños y no duerme bien durante la noche El cuerpo y la mente no pueden funcionar en forma óptima La enfermedad de Parkinson y, posiblemente, los medicamentos para el Parkinson Pueden trastornar los ciclos normales del sueño A medida que avanzamos en edad pasamos por cambios en los ciclos del sueño y la vigilia Incluyendo la tendencia de despertarnos más temprano que en la juventud Despertarnos con mayor frecuencia durante la noche Y tener dificultad para volver a quedarnos dormidos Así como dormir más durante el día El 75% de las personas con enfermedad de Parkinson dicen presentar alteraciones del sueño Se desconocen las causas exactas del problema pero las quejas más comunes incluyen Dificultad para conciliar el sueño y permanecer dormido Exceso de somnolencia durante el día Hablar o gritar cuando se está durmiendo Sueños vívidos Movimientos de piernas, sacudidas, calambres Dificultad para darse vuelta en la cama Despertarse para ir al baño Estas son algunas de las recomendaciones generales para mantener un ciclo normal de sueño 1. Mantener un horario regular para levantarse Es decir, todos los días a la misma hora 2. Exponerse mucho la luz, en particular a la luz natural durante el día 3. Disminuir el consumo de líquidos antes de irse a la cama Ir al baño justo antes de acostarse 4. Reservar la cama solo para dormir y para su intimidad Leer, mirar televisión, comer y actividades similares pueden confundir la mente con respecto a lo que se espera cuando usted se acuesta 5. Fijar el termostato a una temperatura levemente más baja para dormir 6. Establecer una rutina relajante y regular para la hora de irse a acostar 7. Acostarse a dormir solamente cuando tenga sueño Si no puede conciliar el sueño después de 15 minutos Levántese y haga una actividad relajante como escuchar música, meditar y leer hasta que tenga sueño 8. Reducir el ruido y la iluminación a un nivel cómodo cuando intente dormir 9. Dormir todo lo necesario para sentirse descansado Pero evite pasar demasiado tiempo en la cama 10. Entre los enemigos de un sueño reparador se incluyen A. El alcohol, la cafeína, otros estimulantes Ejemplo, la nicotina B. Cenas muy tarde en la noche, aunque un refrigerio liviano antes de acostarse podría ser beneficioso C. Ejercicio intenso en las 6 horas previas a la hora de acostarse D. Pensamientos o discusiones antes de la hora de acostarse sobre asuntos que causan ansiedad y frustración E. Mirar el reloj, J o el celular 24. Bienestar mental Mantener una actitud positiva es una de las cosas más saludables que puede hacer como respuesta a su diagnóstico de enfermedad de Parkinson Al principio, por supuesto que es difícil aceptar que la enfermedad no es una sentencia al deterioro y a la discapacidad Pero con el tiempo las personas con una actitud optimista desarrollan una sana determinación de enfrentar la enfermedad y mantener la energía Las actividades y las relaciones que dan sentido y alegría a la vida Depresión Es común en la enfermedad de Parkinson En la cual la persona presenta agotada la dopamina Lamentablemente está agotada en el cerebro Pudiendo afectar al desequilibrio de otras sustancias químicas, como la serotonina, que también afecta el estado de ánimo Aunque la depresión a veces desaparece sola, en muchos casos puede perturbar mucho tiempo a la persona afectada Alterando los niveles de energía, productividad y relaciones cercanas Los signos y síntomas de la depresión incluyen Sentirse triste y melancólico la mayor parte del tiempo Llanto frecuente y repentino Falta de energía Dificultad para concentrarse Pérdida de interés en las cosas Sentirse desesperanzado, desamparado o culpable Cambios en los hábitos de alimentos y sueño Despertarse muy temprano Si tiene cambios de estado de ánimo o está desanimado durante más de dos semanas consulte en CENPAR Dependiendo de su situación, el médico podrá indicar un antidepresivo Remitir a un psicólogo profesional O recomendar una combinación de ambas cosas Ansiedad Se ha sugerido que entre las personas con enfermedad de Parkinson hay más que sufren de ansiedad leve que depresión Los síntomas de la ansiedad leve incluyen estar preocupado, taciturno y anticiparse demasiado a los eventos que antes parecían fáciles de manejar Algunas personas también están inquietas y sienten la necesidad urgente de moverse como parte de su complejo Las consultas con un psicólogo pueden resultar muy útiles para aprender a enfrentar los sentimientos de ansiedad Su neurólogo puede recomendarle medicamentos contra la ansiedad o técnicas de relajamiento si la ansiedad es parte de su perfil de Parkinson 25 Un espíritu S.A.N.O. es importante no confundir cuestiones de espiritualidad con cuestiones religiosas Estas esferas ciertamente se superponen, pero para estar claros, estamos usando la palabra espíritu para simbolizar el núcleo más básico de quienes somos y cómo nos relacionamos con nuestro mundo El deseo de mantener un espíritu sano puede resultar eclipsado por los esfuerzos heroicos de mantener una buena salud física y emocional Descubrir y nutrir su espíritu es un proceso personal que requiere tiempo y energía Podría aprender a valorar el tiempo que pasa en soledad Diseñar una vida menos agitada, a retomar su pasión por los libros, la fotografía en los servicio comunitario Alegría de estar, sin esperar nada a cambio Esto puede enriquecer su espíritu Encontrar formas de disfrutar las maravillas de la naturaleza nos puede poner en contacto con esa esencia que llamamos espíritu Cualquier camino o actitud sana es esencial para conocerse y cuidarse a sí mismo 26 Capítulo 4 www.c-n-p-a-r-o-r-g Hacerse cargo del cuidado de su salud La enfermedad de Parkinson requiere que usted tenga un papel activo en el cuidado de su salud Antes del diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es posible que visitara a su médico solo cuando estaba enfermo Tras el diagnóstico usted deberá tomar importantes decisiones sobre el tipo de tratamiento más conveniente para su caso individual de Parkinson Esto requerirá que se informe sobre distintas estrategias de tratamiento, efectos secundarios y posibles tratamientos experimentales CNPAR recomienda ser muy cauteloso con las fuentes de información de internet, ya que no todo es cierto Es por ello que CNPAR lo podrá orientar con buenos recursos para hacerse cargo de su salud y a tomar decisiones bien fundadas sobre su atención Equipo de atención médica Los profesionales de la salud son uno de los recursos más importantes para una persona con Parkinson Aunque los médicos y los profesionales de salud son generalmente los primeros con los que usted tiene contacto Existen muchos otros profesionales cuya pericia pueden ser muy valiosas en la evolución de su enfermedad de Parkinson En CNPAR contará con un equipo multidisciplinario de atención para usted y su familia La siguiente lista describe algunos posibles miembros de su equipo de atención médica 1. Neurólogo, es un médico especializado en problemas del sistema nervioso Los neurólogos que atienden Parkinson frecuentemente sean subespecializados en trastornos motores Su neurólogo hará el seguimiento de su caso, trabajará con usted para recetarle los medicamentos adecuados Monitoreará sus respuestas a las terapias y hará recomendaciones para su cuidado 2. Trabajadora social es un profesional que une a la persona, las familias y la comunidad con las herramientas para enfrentar los desafíos de la vida, aumentando su bienestar Tu trabajo está centrado en la justicia social, derechos humanos, responsabilidad colectiva y respeto por la diversidad Todo para poder generar cambios y desarrollo social La trabajadora social lo orientará en cómo satisfacer las necesidades sociales que usted pueda presentar Comunicándose con municipalidades, hospitales, servicios, entre otros, guiándolo para que usted sepa qué pasos seguir 3. Kinesiólogo es un profesional especializado en el movimiento del cuerpo humano, evaluando y tratando alteraciones neurológicas, musculares, entre otras, ayudando a que el cuerpo funcione lo más eficiente posible para que sigamos con nuestras Pidas lo más normal posible Todos los tratamientos son personalizados y dependen de las necesidades de cada persona El kinesiólogo puede recomendar que usted realice o evite ciertos movimientos que facilitarán su vida Capítulo 428 4. Terapeuta ocupacional es un profesional especializado en la funcionalidad del cuerpo y en la independencia de dichas funciones, como son las actividades de la vida diaria Es decir, ayuda a que las personas mantengan o mejoren sus habilidades motrices para que puedan seguir siendo funcionales e independiente el mayor tiempo posible 5. Fonoaudiólogo es un profesional especializado en la comunicación humana, por lo que evalúan y tratan el habla, la modulación, la audición, la voz, la deglución y la cognición El fonoaudiólogo le enseñará formas en que usted puede mantenerse comunicado en diversas formas, retrasando posibles problemas del habla en el futuro 6. Nutricionista es un profesional especializado en las propiedades y características de los alimentos y su interacción con la salud humana y las enfermedades en todas las etapas de la vida La nutricionista le orientará en el tipo de alimento que debe consumir para evitar estreñimiento o mala nutrición 7. Neuropsicólogo es un psicólogo especializado en alteraciones neurológicas, con conocimiento del comportamiento y las capacidades cognitivas El neuropsicólogo apoyará en el desarrollo de herramientas para mejorar la calidad de vida de la persona con enfermedad de Parkinson y su entorno familiar La metodología de rehabilitación integral de SEMPAR es única en Chile, ejecutada por profesionales especialistas formados en Parkinson's Foundation, Estados Unidos 29. Consejos para comunicar S-U-S-N-S-E-S-I-D-A-D-E-S a los profesionales en PAR Diversos consejos pueden ayudar a comunicar eficazmente sus necesidades a fin de obtener la máxima ayuda por parte de los profesionales de salud que trabajan con usted en CENPAR Visite a su médico en forma periódica para que él mismo pueda volver a examinar el desempeño de sus habilidades motrices, saber cómo ha respondido a los medicamentos y hacer los cambios que se necesite Tome notas antes de sus consultas, procurando identificar los problemas principales que le aquejan a las áreas en las que necesita más ayuda y orientación De ser posible, vaya acompañado a sus consultas con alguien que pueda compartir observaciones objetivas sobre su evolución Quizás esa persona también podría tomar notas sobre cualquier cambio recomendado para poder luego revisar o discutir al llegar a su casa Lleve sus medicamentos a sus consultas, para que el médico o el profesional tratante pueda revisarlo fácilmente Pida al médico y a los profesionales de salud que escriban las indicaciones que le den en su tarjeta de atención y luego solicite repasarlas con ellos para estar seguro de que las entendió claramente y que le respondan todas sus preguntas Sea completamente honesto con su médico sobre cómo le va y todos los medicamentos que está tomando, incluyendo los medicamentos de venta libre o a base de hierbas homeopáticos Sucede con mucha frecuencia que cuando el médico pregunta cómo está, el paciente por modestia responde, bien Y la persona que acompaña al paciente le corriges diciendo, doctor, no está nada bien Si el médico suele programar excesivas consultas y usted está apremiado de tiempo, pida que su consulta sea a primera hora del día o la primera consulta de la tarde Esto reduce la posibilidad de tener que pasar tiempo en la sala de espera Organícese y prepárese Es una buena idea tener un expediente personal de su salud en casa que incluya fechas de cualquier diagnóstico importante Informes de las pruebas correspondientes Registros de las vacunaciones Fechas de cualquier enfermedad Cirugías Alergia a medicamentos Medicamentos que ingiere actualmente, incluyendo los medicamentos no recetados y los suplementos Medicamentos que ha ingerido en el pasado y la razón por la que los dejó 30. Mantenga su expediente al día todos los adultos, ya sea que tengan enfermedad de Parkinson o no Deberían escribir las instrucciones médicas anticipadas que le permiten dejar expreso qué tipo de tratamientos desea En caso de que no pueda tomar decisiones sobre su atención médica o no pueda expresar sus deseos Internet puede ser una gran fuente de información de salud Pero lamentablemente también puede ser una fuente de información falsa o engañosa Ya que no todo lo que se menciona es cierto Es necesario tener cautela cuando se utiliza Internet para acceder a información importante para su salud Se recomienda que usted tenga presente las siguientes preguntas antes de decidir si la información encontrada en Internet es legítima 1. ¿Quién es el responsable del sitio de Internet? 2. El responsable del sitio de Internet es el gobierno, una universidad o una reconocida organización relacionada con la salud Es el fabricante de un fármaco o de otro producto Esta información debe ser de fácil acceso 3. ¿Cuál es el propósito del sitio de Internet? 4. El propósito está relacionado con quien maneja el sitio de Internet 5. Es vender o proporción promocionar un producto, es educar 6. La información en el sitio está documentada, los datos médicos y cifras tienen referencias 7. La información está actualizada 8. La información contiene la fecha en la que fue publicada o actualizada 8. Búsqueda de información en Internet 9. Evaluación de los informes de investigación 10. En general, los nuevos medicamentos y tratamientos para la enfermedad de Parkinson atraen la atención de los medios populares de la prensa 10. Los titulares pueden hacer que los pacientes corran en busca de un nuevo medicamento 10. Pero con frecuencia, al leer detenidamente, el nuevo medicamento se encuentra recién en las primeras etapas de la investigación 10. Y faltan muchos años para que esté disponible 11. Debe tomarse algo de tiempo para evaluar la investigación que está leyendo 11. Ya que esto puede ayudarle a determinar la mejor manera de usar la nueva información 11. Al evaluar estudios clínicos de nuevos medicamentos para el tratamiento para la enfermedad de Parkinson 11. Usted debe formularse algunas preguntas como las siguientes 11. ¿Cuál es la fuente de la información donde se publicó? 11. Podría haberse publicado en una revista médica fiable, en una conferencia científica, en una revista, o en alguna otra fuente 12. Consulte a un miembro de su equipo de atención médica para determinar si es una fuente acreditada 12. ¿Cuántas personas participaron en el estudio? 13. Cuanto mayor sea el número, más fiables son los resultados 13. ¿Cómo fue diseñado el estudio? 14. Existen varios diseños básicos de estudio y algunos son considerados mejores que otros 15. Algunos diseños de estudios usados con frecuencia son 15. Estudios controlados con placebo 15. Son aquellos que usan un medicamento en estudio y un placebo, el cual es un comprimido que no contiene ningún medicamento 16. Estudios ciego único controlados con placebo 16. Son aquellos en los que viene el paciente o el investigador que evalúa la respuesta del paciente 16. Y no sabe si el paciente en realidad recibe el medicamento en estudio o el placebo 17. Estudios doble ciego controlado con placebo 17. Son aquellos en los que ni el paciente ni el investigador saben si el paciente en realidad recibe el medicamento en estudio o el placebo 18. Los estudios doble ciego son considerados los diseños de estudio más válidos 18. Los profesionales CNPAR son una valiosa fuente para ayudarle a interpretar los estudios de investigación y entregar información certera 32. Ensayos clínicos En algún momento es posible que se le invite a participar como voluntario en un estudio de investigación en CNPAR Los estudios de investigación se realizan cuando los profesionales de salud desean encontrar una nueva manera de tratar la enfermedad Dichos estudios a menudo reciben el nombre de ensayos clínicos Los estudios de investigación generalmente se centran en nuevos medicamentos Aunque su participación es en un estudio de investigación Podría servirle para recibir un nuevo tratamiento antes de que esté disponible al público También pueden existir riesgos implicados Los cuales usted debe comprender plenamente Para tener mayor información de cómo ser voluntario en investigación para la cura y o tratamiento del Parkinson Comuníquese con CNPAR 33 Capítulo 5 C-E-N-P-A-R-O-R-G Aceptar y adaptarse a la enfermedad de Parkinson Si le diagnosticaron enfermedad de Parkinson hace poco tiempo Es importante reconocer que esta enfermedad requiere adaptación Aprender a moderar su ritmo de vida Priorizar sus metas Utilizar oportunamente las estrategias de cuidado personal para realizar su bienestar Pueden marcar una gran diferencia en su forma de disfrutar la vida y de mantener su independencia Aceptar y adaptarse a la enfermedad de Parkinson requerirá de ajustes continuos a lo largo del transcurso de su vida Para la mayoría de las personas La primera preocupación es el impacto que la enfermedad de Parkinson tendrá sobre su capacidad para caminar Hablar, hablar, alimentarse, dormir y cuidar de sí mismo con normalidad Pero aparecen nuevas preocupaciones Como por ejemplo, por la familia, la capacidad de trabajar y la vida social Muchos factores incidirán en el impacto emocional de tener que enfrentar cambios generalizados Como por ejemplo su actitud frente a la vida con la enfermedad El apoyo de las personas que son importantes para usted Sus creencias espirituales y culturales Etapas de asimilación Una primera respuesta natural frente al diagnóstico de la enfermedad del Parkinson Es sentir que debe enfrentar la pérdida de su libertad e independencia Es posible que se niegue a aceptarlo Esto no me puede estar pasando a mí O se cuestione por qué me está pasando esto a mí Estos sentimientos son normalmente una reacción emocional a la pérdida Incluso pueden evolucionar hacia una depresión Sin embargo, es probable que de paso a la aceptación del diagnóstico y a la comprensión de que la enfermedad de Parkinson Es importante recordar que la enfermedad de Parkinson no solo afecta a la persona a la que se le diagnostica la enfermedad Afecta también a la familia, los amigos y compañeros de trabajo que quieren sinceramente a la persona a la que se le diagnostica El impacto de la enfermedad de Parkinson llegará de diversas maneras Pero afectará a todos los que se involucran con la persona diagnosticada Después del diagnóstico, es posible que tanto la persona con enfermedad de Parkinson como su familia Atraviese por distintas etapas de asimilación Tenga presente que una persona podría no experimentar ninguna de estas etapas o solo algunas Y podría no atravesar por ellas en ningún orden en particular Capítulo 535 Las etapas incluyen Negación Esta respuesta podría prolongarse si los síntomas son leves o si el diagnóstico correcto no se hace en las primeras etapas de evolución de la enfermedad Los síntomas de la enfermedad de Parkinson aparecen en forma gradual y por episodios Irónicamente el estado de negación puede resultar un mecanismo útil para salir adelante si permite ignorar en gran medida los síntomas y seguir con la vida como de costumbre Sin embargo, si una persona se niega a tomar los medicamentos O si alguien hace una búsqueda exagerada de segundas opiniones Podría indicar que el estado de negación es una respuesta perjudicial Desaliento Las personas buscan una causa directa de los problemas de salud que están sufriendo Se obsesionan preguntándose por qué a mí y buscan algo o alguien a quien culpar por las circunstancias adversas de su vida Conflicto de roles Esto sucede cuando los pacientes y las personas que nos cuidan se sienten confundidos y frustrados con las fluctuaciones diarias de síntomas Cuando surge la necesidad de volver a evaluar quién es la persona responsable de diversas tareas en la familia El cambio de capacidades y los nuevos roles asumidos en la familia pueden causar conmoción emocional Se recomienda buscar orientación con neuropsicólogo y enfrentar abiertamente este conflicto Ya que puede resultar beneficiosos para una familia que sufre de estos problemas Cambio de identidad En esta etapa las personas se dan cuenta de que su vida ha cambiado y se animan a buscar a otra persona con la misma enfermedad Para que les brinden educación, ánimo y para emprender el trabajo de lograr el nivel óptimo de independencia Adaptación exitosa Aunque no significa euforia, este trata de representar un grado de satisfacción con la vida Tal como en muchos pacientes, se les insta a ejercer cierto grado de control sobre su enfermedad Asumiendo un papel activo en el cuidado de su salud Por ejemplo colaborando con su médico para elegir los medicamentos y las dosis Es posible que una persona no atraviese todas las etapas de asimilación Y podría no atravesarlas en un orden particular al igual que otros aspectos de la enfermedad de Parkinson El proceso de asimilación es una experiencia individual y podría ser beneficioso hablar con un psicólogo, un líder espiritual, un amigo o familiar cercano Durante ese proceso CNPAR puede prestarle el apoyo necesario 36 La enfermedad de Parkinson puede suscitar muchas inquietudes para el cónyuge o pareja de la persona que vive con la enfermedad Las parejas también pueden sufrir de ansiedad y depresión con el futuro incierto, los riesgos de discapacidad, la pérdida del trabajo, pérdida económica, una mayor dependencia El grado en que la enfermedad de Parkinson afecta la relación con su pareja dependerá en gran medida del tipo de relación que tenían antes del diagnóstico Las relaciones sólidas tienden a fortalecerse más y es que pueden comunicarse abiertamente, expresar sus sentimientos y preocupaciones, uno al otro, con tolerancia Lo más probable es que su relación vería más fortalecida Por otro lado, si no han logrado comunicarse de manera abierta y honesta sus preocupaciones más íntimas por ambas partes Sería recomendable buscar ayuda de alguien que trabaje en los problemas de la relación Es posible que la capacidad para afrontar la adaptación convierta la adversidad en fortaleza en cualquier relación Es importante que ambos comprendan la enfermedad CNPAR cuenta con psicólogos y neuropsicólogos que lo pueden ayudar De modo que tenga la oportunidad de hacer preguntas Hablen sobre el impacto de la enfermedad de Parkinson en su vida como pareja Y en lo que cada uno puede hacer para que las cosas sean más fáciles, siempre que sea posible Sigan haciendo las cosas que siempre han disfrutado hacer juntos Ambos deben estar dispuestos a hacer modificaciones y concesiones a medida que la situación cambie Podría ser útil que la pareja consulte un especialista si tiene problemas de comunicación o para manejar asuntos difíciles Asimilación de cónyuges y pareja sexualidad Los problemas sexuales figuran entre los problemas de comunicación más difíciles para muchas parejas Nuestras concepciones de masculinidad, femineidad y lo que esperamos de una relación íntima Son tan únicas como nuestras propias personalidades Existe una vasta bibliografía con recomendaciones sobre formas de mejorar la vida sexual Por lo que en esta sección nos concentraremos en los efectos específicos que la enfermedad de Parkinson puede tener en la actividad y satisfacción sexual La enfermedad de Parkinson afecta el sistema nervioso autónomo y por tanto puede incidir en el desempeño sexual Un trastorno motor, por su propia definición, debe incidir en los movimientos habituales propios del acto sexual La disminución de la agilidad y la flexibilidad puede ser un problema 37 Los medicamentos contra el Parkinson, así como muchos otros medicamentos, pueden tener un impacto negativo en el desempeño sexual La depresión común entre las personas con enfermedad de Parkinson puede disminuir la energía y el deseo sexual Algunos hombres con enfermedad de Parkinson, no todos, sufren problemas de impotencia La salida al mercado y el uso difundido de tratamientos para la disfunción eréctil ha resultado ser beneficiosa en muchos casos Aunque estos medicamentos están contraindicados para ciertas enfermedades cardíacas En general su utilización es segura en combinación con medicamento contra el Parkinson y son más efectivos en personas jóvenes Se recomienda consultar con un urólogo para escoger la mejor estrategia médica cuando la impotencia es el principal problema sexual En las mujeres la enfermedad de Parkinson puede afectar la líbido, el deseo sexual, más que el desempeño sexual Es probable que la enfermedad de Parkinson afecte la fertilidad Pero se debe considerar que existen casos de mujeres jóvenes con enfermedad de Parkinson que han logrado tener embarazos a término, dando a los bebés saludables El inicio precoz de la enfermedad de Parkinson durante los años perimenopáusicos de fluctuaciones hormonales pueden ser particularmente importantes Se debe visitar a un ginecólogo y un neurólogo para encontrar la combinación óptima de terapia de reemplazo hormonal y los medicamentos contra el Parkinson Con respecto a la actividad sexual, es importante que se recuerda a sí mismo La espontaneidad no lo es todo Para muchos de nosotros el sexo equivale a romance Deseamos que simplemente suceda, pero quien haya criado hijos sabe que la planificación para disponer de privacidad y tiempo para la intimidad es con frecuencia la única manera de que pueda suceder Muchas parejas mayores han aprendido a reservar tiempo en la mañana para el sexo ya que en ese momento del día el nivel de testosterona es más alto, por lo que al hombre le resulta más fácil mantener una erección De la misma manera, las fluctuaciones motoras del Parkinson pueden requerir una planificación anticipada Haga preparativos para la intimidad sexual cuando sea más probable que su medicamento tenga su efecto máximo y los síntomas estorben menos No sienta vergüenza de preparar el ambiente propicio Pruebe usar sábanas de seda para reducir la fricción contra la ropa de cama Experimente una nueva posición tenga sexo o no Acurruquense los dos juntos en la cama simplemente par A mantener la intimidad, el contacto de piel es muy importante Si después de un periodo razonable los problemas sexuales no se resuelven, hable abiertamente sobre la situación con su médico 38 Grupos de APOYO-CNPAR se preocupa en apoyar grupos de personas que viven con enfermedad de Parkinson y su familia Algunos pacientes les preocupa asistir a un grupo de este tipo y ver a una persona con síntomas avanzado Ya que podría desalentar a alguien recientemente diagnosticado, pero casi siempre la experiencia resulta ser alentadora Es muy probable que conozca personas que están muy bien a pesar de haber tenido enfermedad de Parkinson durante varios años Que responden bien a los medicamentos y que disfrutan sus vidas plenamente En algunas áreas existen grupos de apoyo en específico para personas recién diagnosticadas o que están en sus 40 años o menos Los grupos de apoyo ofrecen la educación, contacto social y comprensión así como la oportunidad de compartir la propia perspectiva y forma de vivir con enfermedad de Parkinson Una nota sobre la diversidad cultural y enfermedad de Parkinson afecta a personas de todos los orígenes culturales y étnicos Cada cultura tiene una visión única sobre la atención de la salud y las enfermedades crónicas Su cultura y sus creencias incidirán en cómo usted busca asistencia médica y cómo asimila y se adapta a la enfermedad de Parkinson La importancia del optimismo mantener una actitud positiva es una de las cosas más saludables que puede hacer En última instancia será su buena disposición y su capacidad para adaptarse e implementar cambios Lo que sustentará la energía, las actividades y las relaciones que dan sentido y alegría a tu vida Un enfoque positivo es extender su estado de salud óptimo el mayor tiempo posible Pensar en todo lo que tiene que estar agradecido Aquello que usted valore sobre su vida en este momento incidirá en su capacidad para adaptarse a la vida con enfermedad de Parkinson La asimilación Un proceso continuo asimilar y adaptarse a la enfermedad de Parkinson Es un proceso continuo que cambiará la evolución de la enfermedad y es mucho más profundo de lo que se discute en este capítulo Comience por aprender la información básica sobre la enfermedad de Parkinson Y lo que usted puede hacer para cuidar de sí mismo Un buen comienzo es la información de este manual, los grupos de apoyo y los foros de información CNPAR brinda información adicional y detallada sobre diversos temas que pueden ser de su interés durante el transcurso de la enfermedad de Parkinson El diagnóstico de la enfermedad de inicio precoz La decisión del actor Michael Fox de hacer pública la noticia que tenía la enfermedad de Parkinson Ha intensificado la conciencia pública sobre ella en adultos y jóvenes La valentía del señor Fox y su esposa de compartir su travesía personal y sus esperanzas en el futuro Con los medios de comunicación es algo de digno aplauso Los asuntos complejos de cuando es mejor compartir la noticia del diagnóstico Cuando comenzar a tomar medicamentos Sumados a la preocupación sobre la seguridad económica y el desempeño en el trabajo Tienen distintas implicaciones cuando se es joven Alrededor del 10% de las personas diagnosticadas con enfermedad de Parkinson idiopática Son diagnosticadas entre los 21 y los 40 años de edad Los rasgos clínicos de las personas con enfermedad de Parkinson de inicio precoz Pueden ser distintos de otros pacientes de mayor edad Entre el 30 y el 50% de los casos de inicio precoz comienzan con distonía Una incómoda rigidez o encogimiento de un grupo de músculos La distonía del pie y la pantorrilla es algo frecuente en personas jóvenes con enfermedad de Parkinson El temblor parece ser levemente menos frecuente en jóvenes Pero igual es uno de los síntomas más molestos de la enfermedad de Parkinson El temblor puede inferir con las tareas cotidianas como Afeitarse, vestirse, escribir y muchas otras funciones que requieren una buena coordinación de la habilidad motora fina Muchos jóvenes con enfermedad de Parkinson que siguen trabajando y participando en su comunidad Reportan también que el temblor es visible recordatorio incómodo de su enfermedad Se cree que los jóvenes con enfermedad de Parkinson sufren más temprano las fluctuaciones motoras y disinesias Movimientos involuntarios de escritura en respuesta a la levodopa El medicamento más efectivo para el tratamiento de la enfermedad del Parkinson No obstante, la tolerancia a los medicamentos contra el Parkinson y la prognosis general Parece ser mejor en adultos mayores Quizás esto se debe a los demás problemas crónicos de salud de las personas mayores Como por ejemplo artritis, problemas cardíacos los cuales pueden afectar aún más la movilidad Prognosis de la enfermedad de Parkinson de inicio precoz Las diferencias inherentes a la condición física de los adultos de mediana edad En comparación con los adultos mayores no parecen explicar completamente la diferencia de la evolución de la enfermedad Entre estos dos grupos, una forma de medir el avance de la enfermedad es la discapacidad La cual se refiere a las limitaciones que tiene una persona para realizar las actividades de la vida diaria En un estudio realizado, la discapacidad de los adultos mayores con enfermedad de Parkinson Resultó ser alrededor del 80% mayor que la de jóvenes evaluados en su quinto año de tratamiento con levodopa Las personas de edad más avanzada parecen tener dificultades considerablemente mayores de cognición Estado mental de un individuo el cual incluye la capacidad de razonar, recordar y ejercer buen juicio Esta es una comparación muy difícil de hacer ya que la edad avanzada por sí misma incide en el deterioro cognitivo Capítulo 642 La enfermedad de Parkinson en el LUGARDE trabajó Se estima que entre el 25% y el 30% de las personas diagnosticadas con enfermedad de Parkinson continúan trabajando Algunas personas siguen trabajando a tiempo completo o a tiempo parcial por muchos años Aunque el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson no necesariamente significa una jubilación anticipada Cuestiona la mejor manera en que se puede desempeñar el trabajo y minimizar el estrés laboral Algunas publicaciones sugieren abordar el trabajo desde una nueva perspectiva Hacer un esquema de sus responsabilidades generales y luego de cruzar cada área en tareas individuales Después considere si sus síntomas han interferido o no con su capacidad para realizar cada tarea Busque formas alternativas de hacer las cosas Trate de programar la realización de tareas difíciles o exigentes en los períodos de mejor desempeño Y reserve horarios específicos para realizar tareas que requiera mayor esfuerzo y tiempo Como escribir informes En la mayoría de los casos es aconsejable ser honesto con su jefe y con los compañeros de trabajo cercanos sobre su enfermedad Es natural que le preocupe cómo reaccionarán ante la noticia Si sus síntomas son obvios en un momento en particular ofrezca una explicación La comunicación honesta abre la puerta para que el equipo de trabajo haga los ajustes necesarios Para satisfacer las necesidades que usted pueda tener sin que signifique una carga para sus colegas Si cree que la empresa en la que trabaja podría discriminar a alguien con una discapacidad La ley no le exige que usted mencione su diagnóstico al empleador siempre que pueda realizar bien su trabajo Desde el punto de vista legal Parte de la responsabilidad del empleador es realizar los cambios necesarios en el entorno y en la carga de trabajo Esta es una decisión personal y a menudo es cuestión de elegir el mejor momento para hacer pública la situación 43 Viviendo con Parkinson Un testimonio real fue el año 2016 cuando a Ramón Cavieces, mecánico automotriz de 54 años Le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson Hormigueos en su pierna izquierda, recogimiento en los dedos de uno de sus pies y temblor en una de sus manos Fueron los primeros síntomas que le hicieron pensar que algo extraño le ocurría Yo no relacionaba estos síntomas con el Parkinson, lo atribuía a un cansancio físico por un exceso de trabajo Notaba que aunque me acostaba temprano al otro día sentía como si no hubiese descansado nada Me despertaba como si hubiese tenido yeso a mi alrededor Quería mover las piernas y los brazos pero me sentía rígido Recuerda Ramón, Patricia Negrete, su esposa, cuenta que el diagnóstico de Parkinson de su marido fue un balde de agua fría Al principio, dije, bueno, hay que seguir el tratamiento Pero a medida que iba pasando el tiempo, fuimos conociendo que era una enfermedad degenerativa que no tenía cura Me asusté, porque pensé que no se venía fácil, explica La luz que trajo la rehabilitación cuando Ramón y Patricia llegaron a Sempar Ramón seguía ya un tratamiento farmacológico indicado por neurólogos Pero no conocían las posibilidades que ofrecía la rehabilitación para mejorar la calidad de vida de Ramón Y, de paso, la de todo su entorno 44. CNPAR nos cambió la vida y la forma de ver el Parkinson Ramón Cavieces, 54 años 45. A través de artículos de prensa y redes sociales, conocieron de Sempar Escuchando por primera vez un concepto que les llamó profundamente la atención El tratamiento integral del Parkinson Cuando pusimos un pie en el centro, quedamos sorprendidos Porque en un solo lugar yo podía recibir todo el tratamiento que necesitaba y que nosotros desconocíamos por completo Apoyo de fonoaudiólogos, médico, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, psicoterapeutas y nutricionistas, entre otros Para tratar conmigo la enfermedad No lo podíamos creer Los ejercicios y las terapias que iba trabajando Disminuía toda esta sintomatología y Ramón salía animado y fortalecido Destaca Patricia Ramón me decía, vale la pena venir Y yo le contestaba, por supuesto, mira como entraste y mira como saliste La beca, una nueva oportunidad si hay algo que ellos recuerdan con mucho cariño Fue cuando recibieron la invitación de parte de la asistente social de Sempar, Claudia González A postular a las becas de rehabilitación que el centro había abierto para las personas con Parkinson Presentaron todos los antecedentes que requería la postulación y al finalizar el proceso de selección Les avisaron que habían quedado en el programa Cuando nos dijeron que nos habíamos ganado la beca Estábamos contentos, felices de tener esa opción Porque incluso yo tuve que dejar de trabajar para estar más cerca de Ramón Ya era un ingreso menos con el que contábamos como familia Y este programa se nos presentaba como una enorme posibilidad de continuar el tratamiento integral Que mi marido ya había iniciado Cuenta Patricia Fueron tres meses seguidos de trabajo de fonoaudiología, kinesiología y psicoterapeuta Tres meses en el que Ramón no faltó a ninguna de sus sesiones Consciente de que cuando salía de cada una de ellas lo hacía mejor y más feliz A través de Sempar he podido ver que el tratamiento del Parkinson no es solo farmacológico Y que, por el contrario, es fundamental la rehabilitación Uno necesita esta ayuda para seguir haciendo su vida lo más normal posible Sostiene Ramón Los profesionales del centro han sacado adelante a mi esposo Ayudándolo a recuperar la movilidad El mismo anímicamente se ha sentido súper bien Hemos aprendido mucho, como, por ejemplo, que bailar también ayuda Nos daban pautas de trabajo para hacerlas en la casa Y al ver los cambios, Ramón se sentía motivado a hacer los ejercicios Los profesionales le daban el ánimo y la fuerza para que siguiera y no dejara de mantenerse activo Recuerda Patricia Cuarenta y seis La orientación que necesitaban también ella Como cuidadora, ha participado en Sempar de talleres dirigidos exclusivamente para quienes cumplen este rol Comprendiendo que la salud y el cuidado de quienes asisten a personas con Parkinson Es también importante para el éxito de los tratamientos Mi señora ha sido fundamental, porque es ella la que ha andado conmigo para arriba y para abajo en esta enfermedad Me ha llevado a médicos, me trajo a Sempar En ella recae todo el apoyo en este minuto, porque siempre ha estado al lado mío Mis hijos también han sido importantes, reconoce Ramón Finalmente, tranquilidad Esa es la palabra con la que ambos resumen toda la experiencia que han tenido en Sempar Tranquilidad de saber que si tenemos un problema, una consulta, podemos resolverla con sus profesionales El equipo completo se ha puesto en el lugar de nosotros No somos un número, sino que somos personas Nos han integrado todos quienes forman parte de Sempar Desde la recepcionista que nos saluda al llegar hasta quienes hacen el aseo y nos entregan una sonrisa Son muy especiales, muy cariñosos, muy atentos con nosotros y eso lo agradecemos infinitamente Para nosotros, sin duda, hay un antes y un después de Sempar Finaliza Patricia Sempar para nosotros es una tranquilidad, un orgullo Un orgullo de ver la calidad de los profesionales que tienen y cómo se forman para atender a sus pacientes como personas y no como un número Patricia Negrete, esposa y cuidadora de Ramón Cavieces Contacto arroba sempar punto org más 5 6 9 3 3 1 8 9 3 5 6 2 2 7 3 9 7 4 0 0 2